Buen día, hoy vamos a hablar de cómo elegir la forma jurídica que debe adoptar una sociedad de la cual nosotros somos miembros siendo emprendedores o asesorando a un emprendedor. Sabemos que existe básicamente una división primaria entre organizaciones del tipo formal y organizaciones del tipo informal. Vamos a verlo en un cuadro, en un PowerPoint para poder ser específicos en el tema. Siempre que hablemos de sociedades comerciales, es decir, todas aquellas que se dediquen a una actividad con fines de lucro, vamos a poder clasificarlas en principio en informales y formales. Informales son aquellas que no cumplen con todos los requerimientos establecidos por la ley y formales son aquellas que sí lo hacen a través en Argentina de la ley 19.550 y sus modificatorias. Cuando yo hablo de informales puedo distinguir dos tipos de organizaciones, las irregulares y las sociedades de hecho. Las sociedades irregulares son aquellas que en algún momento tuvieron la intención de estar dentro de la formalidad, dentro de la ley, pero por algún motivo no llegaron a cumplirlo o por otro motivo. Por ejemplo, a veces cuando se establece el plazo de funcionamiento de una sociedad y ese plazo se vence, entonces la sociedad que era regular o formal se transforma en una sociedad irregular. Y las de hecho son aquellas que se constituyen entre dos o más personas, pero sin establecer ningún tipo de papelería. Las formales, en cambio, son aquellas que sí cumplen con la normativa establecida en la ley. Veamos el esquema de vida de una organización formal, de una empresa formal. Nosotros nos vamos a encontrar con distintos momentos en la vida de una organización, de una sociedad formal. En una primera instancia, antes de su constitución, nos vamos a encontrar con un momento donde el ente se está formando, es decir, cada uno de los socios está pensando cómo va a ser la organización que va a crear. Luego de llegar a un acuerdo sobre a qué se van a dedicar, por qué lapso, con qué participación de capital cada una de las personas que lo integran, se produce la constitución de la sociedad. ¿Qué es? Ponerse de acuerdo justamente en los distintos elementos que va a tener una sociedad formal. Luego debe procederse para su formalización en la inscripción en el registro público de comercio. En ese momento ya la sociedad deja de ser informal para ser una sociedad formal. Hasta que llega la inscripción estamos hablando de una sociedad en formación. Posteriormente de inscribirse y de cumplirse con todos los requerimientos legales, la sociedad comienza a funcionar. Se va desarrollando hasta el momento en que, por distintos motivos, pueden ser por el paso del tiempo o por el que fuere, se produce la disolución del mismo. Es decir, los socios, ya sea en acuerdo o no, se ponen, acuerdan o sucede que la misma se extingue. Con lo cual empieza lo que se conoce con el nombre de sociedad de liquidación, que es ese periodo en el cual los bienes en la sociedad se disuelve y los bienes se particionan. Es decir, se reparten entre cada uno de los socios integrantes de la misma. Posteriormente se realiza la cancelación de la inscripción y allí deja de existir la sociedad formal que fue constituida de acuerdo a la ley. Ahora, ¿qué criterios puedo elegir o debo tener yo en cuenta o debo sugerir al momento de elegir el tipo societario? Bien, esos son varios. En principio, vamos a hablar del tipo de actividad. Es decir, yo no voy a tener el mismo tipo de sociedad de acuerdo a la actividad a la que yo me vaya a dedicar como socio. Por ejemplo, puede ser una actividad aislada, puede ser una actividad que requiera un tipo legal sin el cual el Estado no me deja funcionar. Depende también de los medios de financiación, si va a ser con capitales propios, financiación bancaria, una financiación externa, por ejemplo, que sea obligaciones negociables, acciones, etcétera. Eso me va a condicionar con respecto a qué tipo de sociedad yo voy a elegir. Luego tengo el tipo de participantes que voy a encontrarme dentro de la sociedad que voy a formar. ¿Qué relación existe entre esos participantes? ¿Son familiares? ¿Son amigos? ¿Son personas físicas? ¿Son personas jurídicas? ¿Qué responsabilidad pretenden asumir? Eso es fundamental al momento de elegir un tipo societario, ya que la responsabilidad de los socios es diferente. Entonces, ¿qué objetivos desean manejar cada uno de los socios? ¿Quieren manejarse todos en forma íntegra o alguno va a aportar el capital y le va a entregar el manejo de la sociedad al otro socio? Entonces, de ese tipo de participantes depende también el tipo de sociedad que yo vaya a tener. Luego, ¿qué forma de gobierno, administración y control deseo yo para la sociedad que voy a formar? ¿Quiero que sea un impersonal? ¿Quiero que sea elegido democráticamente? ¿Quiero que lo maneje un tercero ajeno a la sociedad? Bueno, depende de eso también el tipo de sociedad que yo voy a tener que adaptar a mis conveniencias de la ley 19.550. También la forma de control, quiere que tiene que ser colegiada, va a ser llevada por los mismos socios. Bueno, las distintas opciones que yo tengo dentro de la administración y el control. Luego, el tema de los costos de constitución. Obviamente, una sociedad anónima es mucho más cara que una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, eso es un elemento que yo tengo que tener en cuenta al momento de elegir una sociedad u otra. Luego, los costos de funcionamiento. También, una sociedad anónima requiere llevar unos libros en especial, el libro de actas, el libro de asambleas, lo que lleva un aumento del costo de funcionamiento año a año, ejercicio tras ejercicio, lo cual tengo que tenerlo en cuenta al momento de elegir el tipo societario. Y luego, el encuadre dentro de la AFIP, el encuadre tributario. Según la actividad a la que yo me dedique, la AFIP me va a encuadrar y me va a exigir a veces algún tipo de sociedad, con detrimento de otra. Entonces, allí yo voy a tener que tener en cuenta eso, si puedo estar exento de algún impuesto, de acuerdo al tipo de sociedad que yo vaya a formar. Y ese es un elemento que mi contador también me va a poder facilitar y yo voy a tener que anticipar y tener en cuenta al momento de elegir el tipo societario. Una vez estudiado todos estos elementos, yo tengo un abanico de posibilidades dentro de la clasificación de los tipos societarios. Voy a diferenciar en principio lo que son las sociedades de personas y las de las sociedades por capital. Las sociedades de personas son estas que tenemos aquí arriba, que son estas dos que estoy viendo acá, estas clasificaciones, donde lo más importante es justamente cada uno de los socios, la persona que integra la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios va a ser ilimitada. Entonces, vos no podés elegir a cualquier socio, porque justamente tu responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada. Entonces, ahí importa más la persona que el capital que aporte. Pasa algo similar en las sociedades en comandita simple y en el capital industria. Capital industria, que es una sociedad que si bien se está por extinguir, también existe esa posibilidad de que, por un lado, uno de los socios se va a dedicar, uno o más de los socios se va a dedicar a aportar el capital y el otro es el que va a ser la actividad. Y la sociedad de responsabilidad limitada también. Nosotros la llamamos sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad por cuotas. ¿Por qué? Porque cada una de las partes del capital se divide justamente en cuotas partes, de la misma manera que estas de aquí arriba, las de personas. ¿Y cuál es la diferencia entre dividir en cuotas partes o en dividir en acciones? Bien, que la transferibilidad. Es decir, que cuando yo estoy dividiendo una cuota de un capital en cuota parte, no puede ser transferida esa cuota parte sin el acuerdo del resto de los socios. En cambio, cuando yo elijo, opto por una sociedad por acciones, de esta clasificación, que es la que voy a ver ahora, yo puedo transferir mis acciones libremente sin necesitar el acuerdo del resto de los socios. Para eso, como ejemplo de sociedades por acciones, tenemos obviamente la sociedad anónima, la más representativa, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, obviamente ahí trabaja el Estado, la sociedad comandita por acciones, que es un híbrido con la comandita simple, y la sociedad anónima unimpersonal, que es un nuevo tipo societario, aunque no es societario. ¿Por qué? Porque lo establece el Código Civil y Comercial actualizado, que permite que las personas que quieran trabajar con el tipo de, con las ventajas de tener una sociedad anónima, es decir, que la responsabilidad está limitada al capital que integren, al capital que pongan dentro de la empresa, una sola persona, es decir, un unipersonal, puede formar esta sociedad anónima justamente para separar su actividad comercial de sus bienes personales. Y luego tenés otros tipos societarios, de los cuales no vamos a entrar en mucho detalle, que son las sociedades de economía mixta y las sociedades de garantía recíproca. Hasta aquí vamos a llegar a una pequeña presentación de la clasificación de los tipos societarios. En el próximo video vamos a entrar y vamos a hablar de cada uno de estos tipos societarios y la importancia que es fundamental en cuanto a la responsabilidad de cada uno de los socios. Los espero en ese video y espero que hayan disfrutado este. Adiós. 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 Adiós.